Así que, casi siempre que damos la introducción al libro, nos referimos a unos asuntos, yo digo a veces técnicos, son de carácter exegético realmente, que poner en perspectiva algunos asuntos acerca del libro, de tal modo que cuando entremos a leer o a estudiar algún capítulo, sepamos en general a qué nos estamos refiriendo. Una de las cosas que estamos haciendo durante este trayecto que estamos estudiando a los profetas fue que originalmente hicimos una introducción acerca del profetismo en Israel. El profetismo en Israel surge precisamente desde el inicio de, ¿cómo es eso? O sea, ya en el Deuteronomio se nos está hablando que iba a estar el profetismo como parte de la religión de Israel. Aún cuando todavía no habían entrado a la tierra prometida, ya se estaba hablando. Porque las naciones alrededor tenían distintos sistemas fenomenológicos, religiosos. Tienen a sus encantadores, tienen a esos... Pues el pueblo que se desarrolla, y es algo que se ha aceptado en la sociología desde el siglo XIX, que es un hecho social, que todo grupo siempre tiene algún aspecto, algún índice. Es un hecho social lo religioso. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, los indígenas, y no es porque sean menos o más, es que lo tienen diferente. Pues tienen un sistema, los mayas, los aztecas, los orientales. Algunos reclaman, por ejemplo, la Cábala, dicen que ellos tienen, que ellos no se cantan religiosos, pero tienen leyes espirituales, que datan de 5.000 años atrás, según estas personas que estudian la Cábala. Y una de las cosas, a veces yo me pongo a escuchar a las distintas personas para saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo, y entonces, estas personas que están adiestrándose o adiestradas en la Cábala, como tal, pues alejan que son leyes espirituales que surgieron mucho antes que nuestro Señor Jesucristo, y pueden alegar que hay una ley, o sea, desde cuándo está la civilización, pero entonces, ¿a qué es que nos referimos cuando son leyes espirituales? Pues algo de variar, ya sea por religión, y nosotros como personas espirituales, como personas religiosas, porque ser religioso no es un estigma, ¿ok? Es que usted pertenece a una religión. Ahora, ser religioso se ha convertido en un estigma, porque pensamos que ser religioso es ser ritualista, que es ser fariseísta, ¿ok? Es diferente. Usted puede ser un buen religioso, con leyes espirituales que gobiernan su vida, y nosotros los cristianos hablamos de aquello que pertenece a la revelación de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque leemos la Biblia a través del Nuevo Testamento, a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando estudiamos estos personajes que son profetas, que se dieron en una época y en un contexto histórico de Israel, y lo venimos estudiando Isaías, Jeremías, ¿ok? Hay personas de estos profetas que estuvieron juntos, eran contemporáneos. Uno de esos llamados profetas es Daniel. Daniel estuvo, es contemporáneo con Ezequiel. Nosotros no podemos aislar, porque en la Biblia están unos detrás del otro. Pensar, es como si usted pone una fotografía de su hijo mayor, de su hijo o su hija en el medio, eso no quiere decir que no son sus hijos, todos son sus hijos, ¿ok? Son parte de su familia. Pero hay distintas fotografías, tal vez nacieron en épocas diferentes, unos antes, unos después. Pero usted tiene hijos que son hijas que son contemporáneas, ¿por qué? Porque se llevan poco tiempo. En el caso de Daniel, el personaje que vamos a estudiar hoy, precisamente era contemporáneo con Ezequiel y con Jeremías. En distintos contextos. Solamente para recordar, amados hermanas y hermanos, acuérdense que en el tiempo que estamos estudiando de estos profetas, hablamos de dos reinos. El reino de Judá, ¿ok? Y el reino del norte, el reino de Israel. Israel. ¿Por qué? Porque era una monarquía, Israel, se divide y cuando estamos hablando de estos profetas, esto está dividido. Ahora, han ocurrido una serie de conflictos internacionales. Nosotros somos aquí, Puerto Rico. ¿Qué conflictos internacionales estamos viviendo en este tiempo? ¿Usted se puede referir? O sea, pasados años, a la guerra de Irak y de Afganistán. Eso es un hecho internacional. Se puede referir también en recientes días al levantamiento de los grupos árabes, como el egipcio, como el libanés. ¿No qué? El de, no me acuerdo, ¿cómo se pregunta alguien? ¿Barraín? O sea, hay un montón de levantamientos que están ocurriendo en grupos, en grupos que están en este momento, en este momento moviéndose. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se refleja eso en Puerto Rico? De inmediato se refleja en petróleo. ¿Ok? No nos están invadiendo. Pero inmediatamente el alza del petróleo se nota. ¿Ok? Porque hay unas consecuencias. En ese momento profético que estamos hablando, estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando, ya habíamos pasado varios de los imperios. O sea, ahora hablamos de qué? Del imperio chino. Como una nación, un imperio que se está desarrollando con un superávit, o sea, una cosa extraordinaria. ¿Ok? Ya eso se venía analizando hace muchos años, por distintos politólogos. Así que, es lo mismo, lo único es que en aquel tiempo pasaban otras cosas, de igual importancia política. Son cambios políticos que se reflejan en un determinado país. En el caso de Israel, en el caso de Israel, habiéndose dividido, eran menos fuertes, los imperios que se fueron desarrollando alrededor de Israel, impactaron a Israel de una forma u otra. Algunos invadieron a Judá, algunos se pusieron de acuerdo, es como cuando Bush, usted quiso invadir a Irak. ¿Con quién se puso de acuerdo? Pues yo no lo sé. Pero decidieron invadir a Irak, pero ya habían invadido a Kuwait. ¿Ok? Por las razones que sea, que no vamos a discutir si son buenas o malas, porque esta no es nuestra interés, y menos en el estudio bíblico. O sea, podemos argumentar que estuvo bien o como mal, pero esas son circunstancias que afectan. En el caso de Israel, el tema teológico principal, el tema religioso principal, es que, aparte de que están ocurriendo estos conflictos políticos y conflictos internacionales, resulta entonces que Israel, en su concepto religioso, surge el profeta a decir que, pues Ezequiel estaba, ¿qué? Como parte de los deportados. ¿Por quién? ¿Por qué imperio? Por el de Babilonia. Y eso lo vimos cuando estábamos estudiando Ezequiel. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Nosotros, este, hablamos en muchas ocasiones, pues es la voluntad de Dios, que ocurran unas cosas, no es la voluntad, la soberanía, o sea, y no vamos a entrar en eso. Pero para Israel estaba claro que todo cambio que se daba en Israel, su concepto era, ¿por qué? En virtud a su relación con Yahvé. Así que esa relación divina, esa relación sagrada, que se establecía, se nota entonces en los mensajes, ¿qué qué? Que dan los profetas. Porque los profetas están haciendo análisis político. Porque si usted observa que cuando Jeremías le dice, no se junten con Egipto, eso es un análisis político. Claro. Eso es una cuestión de conveniencia. ¿Ok? Si usted sabe que este reino se está cayendo para que ustedes se van a unir ahí, pues, era lógico que el profeta dijera que qué, miren, no es la voluntad de Dios que en este momento nos unamos a Egipto. Eso es parte del análisis político. Pero este análisis político no está gobernado por una conveniencia personal, ni partidista, ni ideológica. Está gobernado por un principio de elevación espiritual. Diciendo, yo hago este análisis porque Jehová hace que yo vea el análisis. Pero, ¿qué le estoy diciendo al pueblo? que no me conviene unirme a Egipto. Meramente. No. Es que en medio de la situación Dios ha dicho no te bailas con Egipto porque Egipto causa mal en mi relación del pacto de Yahvé con el pueblo. y después van a venir unas consecuencias. Durante todo este grupo de análisis que hacemos en el Antiguo Testamento, acuérdense que este es el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos mirando? Que cada vez que se levanta uno de estos profetas examina su situación exacta como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Isaías. ¿Ok? Miran lo que está aconteciendo a su alrededor. No son ciegos a lo que acontece a su alrededor, pero es porque está fundamentado en una relación de pacto. Dios y la y el pueblo. Dios quiere para su pueblo lo mejor y quiere en medio de eso establecer una guianza y normas de carácter espiritual aplicables a todo ser humano. ¿Ok? Porque eso de amar a Dios con todo tu corazón, eso es algo que puede ¿quién en este mundo no sabe lo que es amor? Puede que usted haya sido maltratado hasta un grado sumo pero la ausencia el maltrato lo que significa para su vida que estuvo ausente el amor y lo anhela y lo quiere ¿por qué? Porque fue maltratado o maltratada y sabe que puede ser diferente. Así que hay muchos de estos principios que a través de la Biblia hacen el hilo teológico que nos lleva hasta el Nuevo Testamento. Así que en el caso de Daniel lo vemos contemporáneo a dos o tres de los profetas pero en el caso de Daniel y lo que yo voy a hacer en el caso de Daniel específicamente es que vamos a ir mirando las descripciones de Daniel y las posturas de Daniel. El libro de Daniel se divide en dos partes. Una primera parte que es del capítulo uno al capítulo seis. Capítulo uno al capítulo seis mayormente y esto es una de las cosas que yo dejo como técnica yo digo técnica porque es ética es que los eruditos dividen ¿por qué? Porque el capítulo uno al capítulo seis está hablando Daniel en primera persona ok eso es una de las características y hacen narran las historias que pasan en la corte en el palacio pero en un contexto específico Daniel es que uno de los transportados a Babilonia y a quien estábamos viendo cuando estábamos estudiando que Ezequiel era parte de los diez mil cautivos que fueron a Babilonia la particularidad de los diez mil cautivos es que a mí a veces no me gusta usar ciertas palabras porque representan una distinción como jerárquica pero en estos diez mil cautivos no se llevan a personas no educadas no se llevan a los campesinos yo no digo tampoco ni alta ni baja porque a mí me parece un absurdo y un abuso espiritual decir que porque yo tenga un título yo pertenezco a una clase alta ¿ok? yo meramente tengo un título y hay otras personas que no lo tienen pero eso no me hace más alta me hace probablemente más educada académicamente pero no me hace más alta y aquel porque no tiene educación es más bajo porque el lenguaje siempre tiene unas connotaciones de establecer prejuicios por lo tanto yo puedo ser más educada pero ser una sinvergüenza ¿ok? y de que los hay los hay ¿ok? donde quieras así que es como cuando alguien habla y le voy a dar otra referencia a mí me parece ilógico que hablemos y usemos el lenguaje para decir pelo malo o pelo bueno el pelo no tiene ninguna capacidad de ser ni bueno ni malo eso representa un prejuicio porque el pelo crespo es crespo pero sigue siendo pero díganme tiene que referirse al micrófono porque este los bases no hablo por lo chico por qué hace poco que lo vamos a grabar hace poco de todas maneras para en lo que manda antes a su comentario ok es que como comentó que pelo bueno y pelo malo eso yo lo he visto aquí en puerto rico pero yo leí que el pelo del africano es bien pegado ese pelo protege de cáncer los científicos han probado eso entonces el pelo del anglosajón que es láser no protege de cáncer entonces al pelo que le decíamos malo no ese no es malo ese es bueno el pelo que decíamos bueno no ese no es bueno ser malo así que eso es un dato adicional para los que tienen el problema de pelo bueno o pelo malo lo que queremos es significar significar que el lenguaje es sumamente importante en el tema teológico porque usted está revelando cargas culturales cargas sociales y muchas veces en el texto bíblico precisamente por la utilización del lenguaje de ciertas palabras es que se determina yo no estoy tan cierta que es que se determina con finalidad pero por lo menos se apoya se infiere las fechas en que se escriben ciertos libros por ejemplo en el caso de Daniel el texto original ya comprobado con los documentos del mal muerto es que el texto de Daniel se escribe no menos de dos idiomas en hebreo y arameo ya hay unas partes del libro de Daniel que se entiende que se escriben en griego porque se añadieron porque se añadieron posteriormente cuando el texto final se redacta se añaden esas porciones y no quiere decir que son menos o más reveladas ok y eso ya es tarde que te he discutido aquí sino que se añaden esas porciones o unas explicaciones y de ahí entonces hay griego así que en Daniel por las fechas que menciona que yo no las voy a tomar todas hoy porque sería imposible tomar todas pero uno de los libros que con mayor exactitud se entiende que fijan las fechas cuando fue escrito es el de Daniel ok porque se parte también de la premisa que en virtud de lo que se escribe y se fechan y se habla sobre unos datos se entiende los eruditos no yo yo no sé de eso yo repito lo que me aprendí y es que uno de los ministerios más largos que hay de los profetas es de Daniel ¿por qué? porque se estima que pudo haber vivido entre 75 a 85 años ok así que aquello que ya está más en sitio a profeta para que lo llevo o sea es una broma pero o sea se estima que Daniel pudo haber durado hasta 85 años cuando Daniel y estábamos hablando de los grupos exilados que ahí fue que empezamos en la cuestión del lenguaje estamos hablando de grupos sumamente educados ok los mejores artesanos fueron llevados y muchos de ellos no fueron colocados en prisiones una de las cosas yo trabajaba yo empecé en el 72 a trabajar en el gobierno tuve casi 13 años trabajando en el gobierno entonces el cambio cambia del gobierno este pues cada cuatro años a uno lo cambiaban porque como yo no pertenecía a ninguno entonces aquel entendía que yo era del otro este entendía que yo era del otro así que muchas veces sufrí cuestiones persecuciones políticas cuando yo lo que les decía pero es que si creen que yo soy del otro partido lo que deben es aprovechar es darle más trabajo pero entonces nosotros les decíamos el valle de los caídos el valle de los caídos o sea aquí Nabucodonosor hizo una estrategia totalmente diferente que fue que escogió a los más preparados a las personas que estaban con oficios muy buenos está construyendo y ya está viendo el resultado de su imperio y que es lo que hace nos pone a trabajar para ir claro él no contaba con algunas personas que no fueran tan diferentes como Daniel que uno de los temas esenciales para mí del libro de Daniel es lo que llamamos la santidad de Dios y lo que llamamos la ética inmoral claro en este tiempo no le podemos llamar la ética moral cristiana pero si podemos referirnos a ella a la ética de la santidad al tiempo cuando nos separamos con un propósito divino a pesar de las circunstancias en que estemos ¿por qué? porque Daniel fue llevado y como dice el texto que fue llevado entre los primeros cautivos así que estaba con Ezequiel en el grupo Ezequiel está de profeta pero no está en el palacio ¿se acuerdan cuando Ezequiel le dijeron vete y acuéstate en la cama de un solo lado por la culpa de mi pueblo ¿ok? para mí es un elemento esencial de lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo como parte ¿de qué? de la expiación o sea el espía sacrificio es la expiación de toda culpa ya no nos tenemos que acostar a la izquierda ni a la derecha pero este quien representó la culpa ¿por qué? porque era esencial ¿a qué? a la desobediencia y al pecado ¿pero por qué? porque estamos partiendo de la santidad de Dios usted no puede hablar de ética en su vida personal que ética es el estudio de las reglas y las normas si no comienza sabiendo que qué que es lo que es la santidad lo que es lo sagrado así que tenemos a Daniel que va en el grupo de los exilados ¿y a dónde está Daniel? en palacio qué buena vida ¿en qué? ah qué buena vida estaba ¿dónde? con los ese estaría como diríamos hoy o sea estaba in como diría por ahí en el anglicismo ¿qué diría? es parte del jet set del imperio ¿ok? otros dirían la crema como dice Freddy ¿ok? la amenaza ¿estaban qué? conviviendo un estilo de vida ¿ok? pero fíjense y vamos a Ezequiel catorce catorce vamos ¿alguien? Ezequiel sí porque vamos a ver las características de Daniel estamos hablando de Ezequiel catorce catorce uno de los mensajes de Ezequiel como profeta ¿ok? es que cuando él está hablando en el capítulo catorce si usted empieza a leer de los versículos anteriores por lo menos yo escogí desde el seis y el siete así dice yo al Señor convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones y por ahí sigue el profeta hablando contra los que se hubiesen apartado de andar en poste mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón eso es lo pertinente que es esto a nuestros días y pondré mi rostro contra aquel hombre contra aquella mujer o contra aquella persona y le pondré por señal y por escambiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová pero entonces cuando se refiere y sigue diciendo Ezequiel estamos hablando de Ezequiel que llegamos hasta el versículo 4 ok que el profeta está hablando al hombre de Yahvé y dice hijo de hombre cuando la tierra pecae contra mí leveleándose pérdidamente yo soy la reina Valera el 60 por si acaso y extendiera yo mi mano sobre ella y levantarle el sustento del pan o sea que que llegara hambre escasez y enviar en ella hambre y portarle de ella hombres y bestias y si estuviesen en medio de ella tres varones Noé Daniel y Job miren lo que dice el profeta Ezequiel ellos por su justicia librerían únicamente sus vidas o sea el mismo el mismo Yahvé a través de las palabras con Ezequiel diciendo miren miren lo que es Daniel lo que representa a Daniel ok que hablamos a veces de como que a Daniel no lo vemos así vemos a a los patriarcas a pero no hablamos así de como que Daniel no nos recuerda el mismo el mismo profeta Ezequiel habla de que de las circunstancias y la santidad de quien del profeta Daniel porque es imposible porque escogieron a 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 porque era justo porque era temeroso porque era limpio de corazón y la narración bíblica nos dice que no es ok no es fue la persona encargada de que de mantener la la humanidad conforme al texto bíblico porque porque fue escogido en medio de que de una maldad profunda de una circunstancia que 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 llegaban hasta el olor de la maldad hasta el trono de Jehová pero ahí estuvo Daniel Job el hombre justo y temeroso que padece mal pero al fin y a pesar de los consejeros al lado porque la primera escuela de consejería fue esta la de la escuela de los profesionales de la consejería que es lo que le pasa a que en medio de todo al fin al cabo puede decir yo de oídas pero ahora mis ojos te ven y el estado postrer de Job fue mejor que el primero ok así que cuando hablamos de Daniel Ezequiel toma ese elemento particular para colocarlo a un nivel de espiritualidad equivalente a Noé y a Job así que Daniel era bueno de verdad es mucho gracias hermano es mucho decir ok en qué circunstancias estaban estos hombres en particular obviamente no se menciona a las mujeres no era usual mencionar a las mujeres habría un montón de mujeres igualmente que serían santas pero no se menciona ok porque no se menciona pero en Daniel encontramos a un profeta bien pertinente para nuestros tiempos ok y lo vamos a seguir viendo porque vamos tenemos un poquito de tiempo todavía así que según Ezequiel 14-14 era del mismo rango de Noé y Job así que quieres también decir cuando tenemos equivalentes en Noé y Job que por otro lado había aparte de su carácter que era santo que era justo no es que eran perfectos no estamos hablando de gente perfecta estamos hablando de gente temerosa injusta ante los ojos de Dios ok tenemos el otro elemento de la forma de Daniel en particular y es la revelación y la relación que tienen para recibir el mensaje particular de ese tiempo ¿cuál fue la misión de Noé? sí pero ¿y qué hacía Noé mientras tanto? cada vez que le ponía brea porque los clavos en ese tiempo no estaban igual ok y nos podíamos ir clavando que juntaban un poquito de brea o usaban un poquito de cola quizás o algún invento que ya tenían esas civilizaciones juntaban las maderas que era lo que estaba predicando que era lo que estaba anunciando ¿ah? acuérdense que hay un diluvio él predicó el mensaje pero ¿qué era lo que estaba diciendo? el arrepentimiento como vía de salvación ok no era una cuestión de que cada vez que ponía la brea ustedes están condenados sí si no llegas a ser una persona tus propios actos te van a condenar tú no necesitas irte para el infierno para saber lo que es infierno cuando estás viviendo con una persona que no comparte siquiera una relación contigo o no comparte un café contigo cuando tú anhelas en tu corazón compartir algo cada vez que hay situaciones que tenemos en nuestras relaciones personales en nuestras relaciones eclesiásticas tenemos que estar anunciando que somos justos y temerosos y que si hubiese algo malo y dañado en nuestras vidas y en el pecado institucional colectivo de la iglesia hay siempre un remedio hay una salida y es que el arrepentimiento y el arrepentimiento que es lo que trae libertad porque si usted le hace daño a una persona y le pide perdón y la otra persona acepta el perdón que es lo que sucede se libera ok usted se libera ok pero si usted quiere seguir cargando con la ofensa porque está ofendido o ofendida pues usted anda usted está andando con el ofensor y la ofensora en su vida por eso dice la Biblia vení lo que está descansado y cargado usted tiene que soltar toda esa carga y cada vez que no es y Job hablando con sus amigos decían algo Job no le gustaba mucho lo que están comentando algunos amigos que estaban discutiendo muy bien a mí la discusión no me molesta es las conclusiones a qué conclusiones llegamos de la discusión así que Daniel está en palacio está exilado pero está comiendo de qué de la mesa del rey ok y Daniel come de la mesa del rey que es lo que dice el texto solamente estamos cogiendo así cosita bueno dice que está comiendo legumbres ok pero lo que enfatiza no es si era legumbres o animales era que había decidido en su corazón no contaminarse ¿por qué? porque muchas de de los rituales de el reino eran los distintos dioses a los cuales se dedicaban los alimentos ok y aquí a veces dice ah esto no me va a hacer daño yo este yo no sé si lo he contado pero yo padecía de un dolor y como ya yo puedo hablar de hace treinta cuarenta años su serie tan grande pero ya yo puedo hablarlo así treinta o cuarenta años de como treinta años yo estaba padeciendo de un dolor constante y me refirieron cuántos médicos me hicieron cuántos exámenes la cuestión es que mi médico este como dicen de cabecera mi médico principal finalmente él es oncólogo también aparte de internista y amatólogo pero no sabía qué hacer conmigo me refirió a oncología yo me siento normalmente yo voy a la cita sola porque no quiero preocupar a nadie sobre qué me puede estar pasando me voy allí y me siento en aquella oficina y el terror empezó como en un dar mentalmente porque las conversaciones eran cuántos quimios me había dado yo me di tanto en esta semana y tanto esto me provocó esto y entonces yo empecé a leer entonces hay que encontré un artículo que me fui ok pero el médico dice a mí no violan los laboratorios tú no tienes nada empiezo yo a observar que me daba cuando yo comía como ciertas cosas y ya yo estaba que me tomaba una nutrición diaria mínima para poder aquella es la parte de mí pero qué pasa empecé a notar unas diferencias y yo honestamente yo no me acuerdo y no es porque estoy con Jaime no estoy con Jaime es porque en verdad yo no me acuerdo de cuando fue el momento que yo me di cuenta que los granos me hacían daño miren porque porque yo me sentaba a comer más granos que arroz ok de todo calvanzo habichuelita java lo que fuera canto everything ok todo y por cantidad y solito ok fíjense lo que es estar padeciendo un dolor por 30 años a causa de los granos ok quiere eso decir que cuando investigué un poquito más adelante me encontré que hay una condición que tenemos algunas personas que los ácidos crean unas reacciones enzimáticas que ocasionan que usted se sienta como si estuviera artrítico y mientras más ácido le mete al cuerpo peor es así que hay lo que se llama el brócoli o el brócoli lo que sea como usted lo quiera decir es bien ácido ok bien bien ácido bien es uno de los vegetales más completos pero es bien ácido los tomates la persona que es artrítica no le come el tomate ok y usted dice ah eso no me hace daño si recuerde estar haciendo daño sin que usted lo sepa así que cuando estamos en el Señor por eso el elemento de santidad en Daniel es tan importante porque usted dice y que importa que yo me comiera los alimentos de la mesa del rey si total deben estar guasados una porque era judío y la costumbre judía era excluir unos alimentos en particular por lo tanto como judío estaba reaccionando ¿a qué? a sus gustos culturales pero si yo me siento a la mesa del rey me siento y empiezo a comer pues yo digo este sí y este no o sea me quedo con la roya visualita aquí en Puerto Rico que es algo que nos gusta pero ¿qué tal si me como esta poquito más? pero eso no fue lo que hizo Daniel Daniel dijo no me voy a contaminar y empezó con los alimentos y hay alimentos que nos hacen daño ok pero hay alimentos en la calle que también nos hacen daño si usted alimenta su espíritu empezando yo digo que a veces pensamos que las malas palabras ¿por qué decimos malas palabras? es que muchas de las expresiones que usamos como palabras soeces son falta de respeto a la dignidad de ser humano ok y cuando usted las utiliza con su esposa con su esposa con su novia con su novia con sus hijos usted está contaminando eso hoy empezo con una palabra soes porque muchos de nuestros niños y niñas son abusados o usted en algún momento fue abusado por alguien que salgo en peso contaminándose porque usted no se se contamina de sopetón usted dice ¿y por qué no hago una cosa? ¿es porque las cosas en sí son malas? no es porque pueden contaminar su vida y hoy una cebolla y mañana un ajo y va usted terminando dando el puño y a mí o sea yo que veo tantas tantas personas en su dignidad siendo violentadas empezaron con cosas pequeñas así que es necesario que en la figura de Daniel porque en esta parte de introducción no vamos a tocar la escatología ni vamos a tocar la soterología de las visiones que tuvo Daniel ¿ok? porque no nos daría el tiempo para entrar en todo eso ni es pertinente en la primera parte pero ¿qué es lo que pasa dentro que Daniel busquese en el el capítulo 2 y el versículo 48 2 48 si la podemos contestar a mí escatología se refiere el estudio del porvenir del futuro escatológicamente o sea estudiamos el futuro profético en términos espirituales se usa mucho para estudiar a Daniel porque el género de Daniel es narrativo del capítulo 1 al 6 y del 7 hasta el 12 o el 13 ese es apocalíptico ¿ok? esos son los géneros igual que Apocalipsis que son los dos libros de apocalípticos así que tenemos que Daniel dentro de su toma de decisión dice que llegó a ser gobernador ¿de qué? de toda la provincia de Babilonia ¿ustedes saben lo que es eso? el exilado el judío el exilado el judío ¿ah? el exilado el exilado en su vida no contaminarse pero no esperó a llegar a ser gobernador de la provincia de Babilonia esperó a tomar la decisión que cuando pusieron a toda la juventud los sabios a todo el mundo junto junto con sus tres compañeros ¿quién se acuerda? ¿quién no se acuerda de eso? estos jóvenes estos jóvenes porque eran jóvenes ¿ok? ¿qué edad podrían tener cuando fueron exilados? estamos calculando 18 por ahí o 20 años ellos tomaron esta decisión de separarse y empezaron con los detallitos no vamos a sentarnos a la mesa de reyes pero tampoco vamos a comer de la comida que nos dan cuando ¿ok? cuando nos van a dar la bandejita de exilado al fin y al cabo el rey se da cuenta que la dieta era más saludable ¿qué pasa? las neuronas le funcionaban mejor porque dice que Daniel ¿qué? jeje supremo de todos los sabios para eso que dicen que nosotros los religiosos somos ignorantes ¿ok? usted puede estar en una posición de gran envergadura en una responsabilidad grande con tareas enormes y no importa cómo o dónde esté usted puede ser un separado para el Señor o una separada para el Señor ¿ok? eso de que porque estoy aquí hay gente yo no creo en la pastoral que se envuelve en la política yo creo que la pastoral y los demás ministerios se dedican al ministerio del Espíritu Santo ¿ok? pero el Espíritu Santo levanta a gente para que estén en situaciones yo estoy orando por unos jóvenes y unas mujeres para que sean colocados dentro del sistema judicial que tengan cabeza del Señor ¿ok? ¿por qué? porque a medida que va transcurriendo el tiempo el sistema judicial se ha ido convirtiendo en uno de los poderes decisionales más importantes de este país ¿usted quiere gente meramente por política? ¿pueden tener ideología política? no pueden tener pero yo prefiero que tengan una ideología cristiana que tengan una ideología política eso es fine pero es secundario así tenemos cabezas eruditas como Daniel metidas por todos lados porque el Señor tiene que en medio de la maldad que sobreabundar la gracia y si usted tiene un sistema corrupto usted va a poner a seguir nombrando gente corrupta y entonces ya no tiene a una paloma tiene a un palomano y no hay profeta y no hay profeta todo diferente tenemos que tener las personas que nos ayuden ok dice perdón el micrófono como él le hace el approach a la persona encargada que cuando él hace el approach para no contaminarse a la persona que está encargado de darle la comida no es lo que se dice sino como se dicen las cosas y él le dijo por favor no nos obligue a esto haz una prueba eso es bien importante como se dice las cosas y bien que sí con eso estamos totalmente de acuerdo porque cuando tratamos a nuestras mujeres también tenemos cuidado ¿verdad que sí? y a nuestros hombres y a todo el mundo vayan sacando a la ofrenda entre tantos dice en Daniel 5.29 el tercer señor de reino ok ok que estaba el rey que era el abogado no soy el hijo probablemente un hijo y Daniel ok eso es como decir que el presidente en Estados Unidos tiene el departamento de Estado y el y el de Homeland Security como dicen el de seguridad nacional ok eso es lo que significaba Daniel y que fue lo que vivió Daniel en su vida en particular lo que nos está diciendo del capítulo 1 al capítulo 6 podemos utilizar alguien que se acuerde de una de las experiencias que es lo que nos acordamos ok entre el 1 y el 6 que primero escogió no contaminarse ok después escogió no doblarse ante la imagen ok hay muchas decisiones que yo no puedo ir parte por parte porque me quedaría entonces narrándole las historias que ustedes deben y pueden leer ok porque porque cuando deciden no doblarse ante la imagen que era lo que había profetizado Ezequiel y Jeremia que como consecuencia de que Israel tenía que los ídolos en su corazón en su religiosidad en su política Dios había traído sobre ellos el rechazo y el juicio había traído sobre ellos a consecuencia de eso en particular wow ¿saben lo que significa eso? que Daniel fue una de las personas que tomó desde joven la decisión de no postrarse ante la imagen usted y yo no tenemos que cambiar nuestras convicciones porque tengamos una profesión no es que si usted vino a servir al Señor yo me acuerdo que una vez yo fui a una actividad en el Caribe y entonces eso venía de gala traje algo y entonces era como una hora de la mañana y como ya yo casi que estaba durmiendo también y entre agüita juguito y entonces de pronto yo estaba con una persona que me había invitado y me dice es que tú quieres y yo pues yo quiero un café yo como la hora de la mañana aquella persona aquella señora bien elegante porque yo estaba bien bonita también pero aquella señora bien elegante no se crean pero me dice ahí abiertamente yo no sé quién era yo sé que me dice café esto no se usa ok y entonces yo que la tengo en la pinita y yo pues yo lo uso yo lo que quiero es el café nada ese no es el protocolo porque era el champán el vino esto yo lo que quiero es el café pero la persona con la cual yo estaba se levantó y le dice eso es lo que tú quieres pero yo te la voy a buscar vino ya el café te lo traen entonces él fue hizo una gestión por allá en la cafetería para los que se acuerdan la recepción de lo que era el Cali Vento pues fue la cafetería que estaba allí en la recepción en 21 y vino un mozo por todo el salón con mi taza de café o una bandeja y yo feliz de la vida y la señora muriéndose de coraje porque ella estaba rompiendo el protocolo y literalmente indignada o sea yo no cabía en ese sitio a pesar de que estaba de largo con joyas pitales pero porque me atreví a pedir un café en una mesa yo no cabía yo yo también quedé lo más bien porque el café me sirvió para despertarme son las cosas y usted dice es que es que pues mire yo que quería un café y me lo tomé ok es el problema de la presión del grupo ok como estamos tratando de atender el asunto ahora mismo con el lema de la iglesia un legado a que pero a quien a futuras generaciones que usted le está enseñando a su nieta a su nieto que usted le está enseñando a sus hijos y a sus hijas grandes ok hoy yo tenía que estar con mi hija que cumple 33 años y me duele en el alma créanme que me duele porque es la primera vez que yo no estoy en un cumpleaños con mi hija ok porque mamá nunca pierde la costumbre de hacer el discocho hágan los pares que hagan por allá con otros grupos y hablamos y entonces pues lo vamos a hacer no hoy pero se va a hacer otro día a mi me duele pero yo no me había dado cuenta que la reunión que yo asisté era para hoy y después vino esto ¿sí? ok así que hay decisiones que usted puede tomar en su vida que afectan a otras personas pero lo principal y yo no estoy diciendo que yo ahora soy una edu es porque no compartí con mi hija que fue hasta no me di cuenta pero es que usted y yo tenemos que tomar decisiones constantes sobre eso y una de las cosas que estamos estudiando en la escuela bíblica que animo a los hombres y las mujeres que vengan a la escuela bíblica y ya estamos a punto de coger el balón estamos estudiando ética cristiana ¿cómo es que usted porque ética está bien relacionada con la moral ética es el conocimiento las reglas las normas la moral es como usted lo aplica y si usted aceptó estar este hombre se levantó como profeta duró todo ese montón de años ok yo no sé si le dio o no le dio ay andaba con Alzheimer si le dio artritis o no le dio artritis si estaba más flaquito o más cortito yo lo que sí sé es que la biblia registra que él se levantó como uno de los profetas de mayor envergadura para su tiempo ok diciéndole a aquel rey que luego comió hierba ok a gran aglomo no soy diciéndole que hay posturas que hay que mantener claro mientras más usted se anima a tomar postura hacia el Señor más el Espíritu Santo le va a estar revelando más el Espíritu más espacio hay ¿para qué? para que el Espíritu Santo dirija a su vida yo quisiera que el Señor me hablara mire a veces el Señor hace rato ve que le está hablando a veces le está diciendo que no pero ustedes no entienden porque no está afinado porque quiere coger el sí es como siempre me acuerdo de esta muchacha que fue a la oficina de hecho para una consejería no era nada legal y entonces me pregunta que yo pensaba si ella de lo que ella así usó la palabra que ella sabía en su corazón que no debía estar con esta pareja que yo pensaba de eso y a veces yo utilizo referencias del derecho me perdonan los que no soy abogado pero es que como estoy continuamente con eso a alguna gente no le gusta pero es que nosotros tenemos Babilonia también nos gusta que también es abogado a ¿cómo es? a misión de parte de relevo a prueba o sea que yo tengo que decir a una persona que sabe en su corazón que no debe estar con esta o sea es que quieren oír otra cosa y entonces yo que soy un poco difícil porque yo no soy tan diplomática ¿qué tú quieres que yo te diga? a ver si me ayudaba porque me quedé sin habla que para mí es difícil quedarme sin habla ¿qué tú quieres que yo te diga? que sigas con él sería una irresponsabilidad de mi parte decirte que tú sabes en tu corazón que no debe estar con él y que yo yo desiste pues mira sigue date otra oportunidad date otra oportunidad como dice deja ver si cambia yo lo cambio ahora hay muchas situaciones de nuestra vida que son igualitas de lo que pasaron las mujeres y los hombres de Dios en la vida y Daniel y Daniel alcanzó una postura ejemplar ¿por qué? porque tomó una decisión de ser profeta no venía de la descendencia como Ezequiel que venía de la casa de los sacerdotes este no estaba dentro de los sacerdotes este probablemente había estudiado la Torah como judío pero era que tenía era genio o sea si le hubiesen dado una prueba de habilidad general hubiese sobrepasado lo de genio o sea así es que medimos nosotros ahora las cosas pero en este contexto bíblico nos están diciendo que hay una persona inteligente pero no solamente es inteligente es sabia que tiene poder y tiene poder político en sus manos era el tercero en el reino pero sobre toda cosa guardada guarda su corazón porque de él mana la humanidad ok así que después si usted se va al capítulo 6 también se menciona que la sátrapa de Persia durante los reinados de Ciro y Darío ¿por qué? porque en medio de todo fueron cambiando las relaciones viene Ciro ocurre el cautiverio se cree que Daniel estuvo los 70 años de cautiverio yo yo no me voy a poner ni en una postura ni en otra ok pero se estima que por la edad Daniel desde jovencito estaba profetizando se convierte en profeta es un político no es como Ezequiel no es como Eremía y vamos a ver después que tampoco es como Amos o sea sabía zonas pero ese ese elemento particular de Daniel es bien importante me parece que es sumamente importante y pertinente para nosotros cada vez que hablamos de uno de estos profetas tratamos de traerlo a nuestros días tenemos que tomar responsabilidades tómela no le coja miedo porque todos los políticos tienen que ser mentirosos porque ninguno ha tomado la decisión que se honesto ok entonces usted junta un montón de políticos y todos mentirosos tienen unas aurillas de leones mentirosos así que cada vez cada vez que hablamos de de esto podemos hacer otras referencias y estas las voy a leer porque el tiempo está avanzando el joven Daniel figura entre los cautivos israelitas llevados a Babilonia Daniel capítulo 1 versículo del 3 al 6 ok Daniel recibe la primera visión que es el capítulo 7 más o menos se estima que ya para este tiempo que ya es la otra parte ya puede tener entre 65 años ok es mucho periodo pero yo no le voy a dar todos los datos porque entonces perdemos el hilo recibe entonces ya el distinto reinado para el tiempo del reinado de Ciro también cuenta una visión detallada del capítulo 10 al capítulo 12 ok a medida que pasan los años lo que vamos hacia los viejitos yo todavía no estoy bien digo ok eso es mental no hay prisa no hay prisa es más todavía se me olvida que puedo colarme en la fila de los 60 después que veo la fila tal vez a rayos si yo no tengo no tengo que esperar yo cualifico para colarme después de esperar 60 años para tener autorización para colarse entonces uno no la usa y ustedes me ven que voy para allá hay que usarla después de una fila entonces ustedes ven a un montón de personas mayores porque hay más mayores que hay más mayores que yo reclamo esos derechos yo sí reclamo mi derecho a colar ay Dios mío así que el otro punto de la vida extraordinaria de Daniel que queremos por lo menos tocar así por encima es que a medida que Daniel va envejeciendo ¿qué? ¿se le acabó el espíritu? ¿se le acabó las visiones? ¿se le acabó la santidad? no y nosotros somos una población que en el último censo somos una población que vamos creciendo así que la pastoral tiene que estar pendiente a incluirnos a todos y a todas en eso también ¿ok? porque mayor número de personas que hay en la iglesia más viejitos más viejitas hay ¿cómo vamos a atender a nuestros viejitos y a nuestras viejitas? ¿ok? así que eso es sumamente importante y se estima que la visión de las 60 semanas Daniel tenía cerca de 90 y pico de años no yo dije siempre algo bien claro se estima yo no puedo hablar con certidumbres matemáticas porque sería deshonesto de mi parte primero que yo no soy una estudiosa así yo repito lo que dicen otros en esas cosas en los temas teológicos es diferente pero en estos casos uno repite lo que es estudioso lo que la arqueología ha comprobado Daniel existió puede que haya dudas sobre otros personajes pero el libro de Daniel se encontró como el libro de Caía en el más muerto ¿ok? no hay dudas otras cosas puede puede que que no estén comprobadas pero en el caso de Daniel se estima que en sus años siempre mantuvo su mente ¿qué? ¿clara? ¿no? y la interpretación que hacía de los sueños que tenía yo no sé si alguna vez usted ha tenido un sueño de algo que concierne a su vida yo acepto que la escritura no habla de muchas cosas que nosotros no tenemos por costumbre porque ahora somos bien racionales que ahora somos distinguidos y distinguidas no estamos pero yo he tenido la experiencia de tener sueños para mi propia vida ¿ok? donde el Señor me ha avisado a través de un sueño algo que me va a pasar yo me acuerdo bien claro yo había sido empleada en mis primeros años de este abogado que luego fue este a a a a lo encontraron culpable con un fraude y me dije pues tenía otro negocio y me fui quedé sin trabajo empecé a trabajar por mi cuenta ¿qué es lo que sucede? que en medio de todo hay este este problema pasan los años yo no sé más de él pero empiezo a soñar que la figura de él en el patio de mi casa venía como con una legión de de yo no sé qué yo no podía determinarlo venía y se subía una casa de dos pisos se subía hacia mi cuarto y yo veía eso como y yo me asusté como si me estuvieran a brincar encima hermano a los dos o tres días vino un emplazamiento de él tratando demandándome por los expedientes que había tenido que dejar y estaba reclamando un montón de cosas mire que el Señor literalmente me preparó para aquel momento y todo porque como yo lo sabía si yo no tenía ningún contacto con él yo no sabía nada y así usted puede decir ah mire cada quien con lo que espera del Señor pero el Espíritu Santo nos ha prometido hablarnos en todo momento en toda situación y acompañarnos constantemente así que como usted reciba el mensaje del Señor yo no se lo voy a discutir reciba en sus circunstancias y dele espacio a que Dios hable a su vida no importa el medio que Dios utilice así que vamos a estar en pie más rápido ¿está bueno o síganlo? ¡no! ¡no! también está llevando el tiempo queremos avisar de la escuela bíblica vamos a tener si hubiese alguna pregunta la dejamos para Moisés el próximo marzo vamos a orar por María Angie y por todas las personas que están enfermas nos vamos a ir en la escuela la dejamos y pues